¡Diablos! ¿Por qué esa traumada trae a la huesuda aquí? Ya sé, si no me muevo no me ve. ¡No, no, déjame! ¡Venga! Creo que sí, vio. Tranquila, tranquila. ¡Gracias, aleluya! ¡Aleluya! Ahora solo deja que esa cosa mutile su trasero y se vaya. ¡Oh, no! ¡No, no, no! ¡Esa cobarde no venga, no! ¡Mariremos las dos! ¡Eso no pasaría si hubiera cerrado la boca! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Sinni! ¡Es un esqueleto! ¡Huesos nada más! ¡Sinni! ¿Cómo le decimos? Yo sé cómo Damiro Día araña Araña ¡Tu novia te engaña! Qué pésima idea Ya sé Y si hacemos que se olvide de ella y se fijen otras personas ¿Cómo? Hola, bebé Yo sé que siempre has querido esto ¡Ey! Espera, yo no voy a hacer eso Ay, bueno, bueno Entonces Hola, bebé Yo sé que siempre has querido esto ¿En serio estarías dispuesto? Es mi amigo ¿Te gusta el Ramiro? ¡No! ¿Entonces por qué tienes una cadena de corazón con la foto de Ramiro? ¡Cállate! Hi, uh, welcome to Freddy Fazbear's Pizza What can I get you? Well, uh, um, I... I don't know if I want chicken, I don't know if I want pepperoni, or do I just want a cheese pizza? It's not that complicated Why didn't we figure that out before you came up to my counter? Like, what are you doing? Ah, so even though you're kind of... I, I, I think I get a free pizza Yeah, okay, and we're required by company law to do this I want to just, I want to, uh, happy birthday to you Oh, no, that's really not necessarily Happy birthday to you See everyone, happy birthday, I'm doing my job Do you like me now? Happy birthday to, what's your name? Okay, uh, I'm gonna go Uh, they don't pay me enough for this stupid job, I'm going Bro, you're not coming today? Nah, bro, I don't really feel like it I'm staying home Damn, today wasn't today? Yep, I'm staying, I'll come tomorrow, but I'm not coming today Yeah, I feel you But Maya came today Where she at? What the way you just came from? Don't worry about it, where she... Stop! Stop! Language! Preemptive language Language! Stop it! Dang it! Hi everyone Buddy doing... Yo, 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 yo Dream, go away! Stop it! There's a Chinese bitch that says Wachimingcho, chichancho, wachinga, your mother I'm training for this moment I've been training for this moment, get it? Because I cut myself What is art for you? You're going to represent this With tinta, paper picado... I'm... I'm going to be an actor Ah, yeah, I think you're a painter Because I love to paint Professor, I'm going to be a painter 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 Charly, chichancho... Vive Jesus You're losing What is this type? Holy shit It's like Ninja Get it Shit Vamos, no es tan malo. A esta niña parece gustarle. Yo me equivoqué de tren. Y creo que nosotros también. Muéstrame la foto. ¿Verdad que son iguales? Lagoso. Dosero. Todo es tu culpa por andar pensando en el padre. Ya calmados. Nos bajaremos en la siguiente parada y aquí no paso nada. ¿Dónde estamos? Mejor volvamos al tren. No pienso volver ahí. ¿A qué mataron a mi tío? No estás ayudando. Me tenías drogado. De amor. Con píldoras. De amor. Drogas. Mira, sé muy bien que no he sido el mejor macho alfa. Honestamente, de macho no tienes nada. Pero debes admitir que tuvimos algo hermoso. Estás completamente demente. Jorge, por favor, no me hables así en frente de tu hijo. ¿Qué? Hola, mami. No me chingues. Claro. Ahora no reconoces ni a tu propio hijo. Ok, ya fue suficiente. Voy a marcarle a la policía. No, ya, ya. No es necesario. Ahora entiendo. Vámonos, Jorgito. Y yo, tu mamá anda de apretada. Adiós, mami. Oye. ¡Me lleva! Deberías considerar seriamente ser ninja. ¿Ya vas a aflojar o qué chingados? No. Soy. Y yo, tu mamá. ¡Me llevo! 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 lo que tú crees. No, 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 Shakira. Oye, eso es machismo. Escúchame, Shakira, no. No, no, ahora me tienes que pagar la pensión. Shakira, estás en... No, no, no. Shakira, no, escúchame. Ahora me tienes que pagar la pensión de los hijos. No, Shakira. Me ha costado parirlo de los huevos. Ah, no. Shakira, tú no tienes huevos, Shakira. No, digo de abajo, pues. Shakira, es que tengo que confesarte algo, Shakira. ¿Qué cosa? Roberto. Shakira. ¿Qué cosa? Cuando te veo se me estira. Shakira. ¿Qué? Te veo y se me empina. Eres tan tierna. ¿Y tú más? No, tú más. No, tú más. Sí, son adorables. ¿Me pasan la sal? Grabé muchas canciones aquí para celebrar los nueve días que llevamos juntos. Ahí está. Junto a la pimienta. El sonido de nuestro amor. Ayúdenme un poco. ¿Quieren? Esto sabe a papel. Dice Un, dos, tres Shadow Neh Regálame a tu hermana. A ver todos, háganme caso. Ahora yo mando aquí. ¿Entendido? Hola, Pedrito. Ayúdenme. 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 Acá estaba, cabeza de corcho. Hace dos semanas que te buscamos. Ey, ya lo encontré. Buenísimo. Igual yo pondría algunas reglas la próxima vez que juguemos a las escondidas. A ver, pinche puta, o me depositas Robux, o te mato a ti y a toda tu familia. Zorra, tú decides tienes 48 horas para depositar esos Robux. Buenas. Buenas, vengan a entregar un pedido. Gracias. Trae una nota. Está secuestrada. Necesita ayuda. ¡Ah, necesita ayuda! Esta policía que no hace nada. Ya está. Yo la voy a hacer rescatar. ¡Abra! ¡Más que mierda, Zaz! ¡Soy la acta que vio a salvar a la chava que tiene secuestrada! Ahora ya nadie podrá hacerte daño. Ahora goza, reina. Muchachos, ¿adivinen qué tiene dora en la mochila? ¿Qué tiene dora? ¡Una bota! ¡Ah! ¡Ah! ¡ madele m planes de la p Närdeca! ¡Eso es lo que quieres! ¡Sé! ¡Ah! ¡Ah! ¡Á! ¡¿A! ¡A! ¡¿A! ¡A! 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 ¡Suscríbete al canal! Todos unidos, caros vencidos, estamos aquí para ganar A los que son nuestros enemigos, si no pensamos fallar Perecerán gracias al esfuerzo que lo llevó a este poder Con la potencia, estas almas deberán hacerse valer ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!